Bueno, aquí tengo mi acuario en mi tercer mes. He bajado un poquito la cantidad de comida que les doy cada día. Compré un trozo de madera con un musgo de rit ya atado y fue una buena idea porque está muy bien hecho. Y no se ven los hilos de pescar como se veían antes en los que había montado yo, que acabó todo el musgo, dejaba en la basura. Hay tres escalares que siguen creciendo y uno está ya escondido y aunque ha tenido unos días medio buenos, ha pegado un bajón y ahora hoy no lo he visto en todo el día. No sé si acabará muriendo como la baja que tuve el mes pasado. He comprado un par de plantas a nubias nana porque ya me va bien la potencia de luz que viene con el kit para los peces. Y las plantas al final he llegado a la conclusión de que lo que quiero es que me aguanten las que se adapten a este equipo. Tengo muy bajo consumo y ya me sirve. Y aquí tengo a mi acuario con las tortugas Odoratus. Las vemos aquí. Hice la inversión ayer de una lámpara de UVB para que mejorasen su caparazón y asimilaran mejor los alimentos. Le compré este pequeño tronco para esconder el filtro y parte del calentador. Y nada, aquí andan. A ver si no me crecen mucho.